Vamos a arrancar este RM con una provincia caliente, ya venimos a Moreno, a que no le sacamos todavía ni mezclas, son hasta difíciles. Ok, un poquito, sí, bueno, estaba contraproducente con... Pero claro, vamos a... Mirá, yo te cuento, hoy es la segunda noche de Año Nuevo, de Rosa Xaná, decimos Xaná, Tobago Metucata, la colectividad judía, ya le dijimos... No digo que estamos para celebrar, pero la verdad que son muchos años de tradiciones, de supervivencia. Trato de que es una noche afable, vos crees que lo vamos a conseguir, sí. Eh, bueno, siempre vos sabés, vos ponés la música y los peronistas bailamos. Sí, perfecto. Ah, pensé que vas a hacer otra cosa, con la música y los peronistas, no, los peronistas bailamos. No, eso se lo dejas ahora, no, no, los peronistas tenemos relaciones estables. Estables, 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 estables. Y lo somos de relaciones circunstanciales, hacemos el amor y después cucharita. Y después cucharita. Y después cucharita, no sé cómo esté en tu caso, pero en el mío y en general casi todos los peronistas... No, me gusta lo de cucharita. No, pero no dice que estás en un tono, ahora lo vamos a hablar con la campaña, estás en un tono como de... ¿Sos abuelo? No sé, para... Sí, claro, soy abuelo. Como de abuelo bueno, que abraza a la gente... No, 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 siempre somos el mismo, ¿eh? Sí, pero en los esfuerzos es como un amor, sos un... una tan bonita. Pero que siempre que hay... Un dinero. El spot refleja lo que soy. Ah. Lo que pasa es que vos, que es la primera vez que nos vemos, o nos conocimos alguna vez. No, no nos vimos. Entonces, todas las veces que vos opinaste de mí, es sin conocerme. Ah, arrancamos. Pero yo sí te escucho. Ah, me escucho. Y vos opinas sin conocer. Sí, sí. No me importa, lo que decíamos no tiene importancia. ¿Vos...? ¿Sin conocer o de fuentes muy cercanas que sean conocidas en otras circunstancias? No, ninguna fuente, solamente del otro lado. Yo las veces que vos hablaste de mí, te escuché, nunca hablamos, vine, me invitaste, vengo y ahora te digo mirándote a los ojos. Es la primera vez que me ves. Primera vez. Y entonces, ¿por qué hablaste tanto? Tenías que haber esperado a escucharme y ver, y sobre todo ahora... No, espera, espera, estamos hablando. Y sobre todo ahora, no prejuzgar. No, pero vos opinas sobre su gestión como secretario de Comercio. Eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien. Y no necesito conocerte personalmente para eso. Pero es que no opinaste sobre la gestión. Yo no opinaste sobre la persona como ahora. Opinaste sobre la persona sin conocer. Vos lo que te hay que decir es, ah, bueno, mi Uriel, hoja en blanco. Ahora empezamos a conocernos. Y cuando termina la entrevista, vemos. Pero anotame, ¿cómo tengo que decir? Así, hoja en blanco. ¿Hooja en blanco, te digo? Y empezamos a conocernos, sin prejuzgar. Mira cómo no entiendo, puse la hoja en blanco. No, vos querías que se ponga hoja en blanco y arrancamos. No, yo no tenia nada. Yo te dije, hoja en blanco. Y empezamos a conocernos. Siempre es chuzgar. Ok, ahora nos ponemos nerviosa. Mirá como se pone nerviosa, empezamos, respira donde. No, no, no nos ponen nerviosa, porque son así. No hay nada de defendernos y ni que atacaran ni defender. Simplemente empezaste la entrevista diciendo a un abuelo, pareces abuelo, abrazando... ...y sin embargo, y yo te dije es que soy así. Guillermo, a la época de la Secretaría de Comercio venían los empresarios y contaban cómo manejaba con mano dura la Secretaría. Mentira, mentira, ninguno. ¿Pondría un video que algún empresario se ha venido acá a decir que se manejó y no sé con qué comentó? No, no voy a mostrar los nombres de los empresarios. Ah, entonces sí, no, no es que venían. No, venían a nosotros los periodistas. No, bueno, bueno, entonces vamos de vuelta, vamos de vuelta. No es público, es con vos en algún lugar que te encontrabas y te podían decir la verdad o la mentira. No era con esa sola, digamos. Bueno, claro, claro, pero ninguno, ninguno en cuatro años de Macri, ese vago ignorante, se atrevió a meter una denuncia. Ninguno. Así que, pasado el tiempo, ya hay antecedentes como para decir, Usted, decime una cosa, el grupo Plurino no lo denunció, pero el grupo Plurino no lo denunció, pero el grupo Plurino no lo denunció. No, 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 no. Por las famosas asambleas y asambleas. No, 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 eso es otra denuncia. De papel y prensa. Ah, otra denuncia, no tiene nada que ver con eso. Pero lo denunció usted. No, pero no, eso primero, no fue no. Segundo, si querés escuchar... Ah, no, 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 nadie es escuchar el grupo Plurino, nadie es. No, 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 es público, porque está grabado. Lo grababan ellos y lo grabábamos nosotros. Eso era público. Así que ahí no hay off. No. No estamos hablando del off. Estábamos hablando de los empresarios. Estábamos hablando de las denuncias. No, estábamos hablando de los empresarios que venían, eh, no... No solo a mí, como a los empresarios. Pero después, en los cuatro años del vago inútil, no se atrevieron a denunciar nada. Con lo cual, vos ahí saltaste con clarito, y dices, no, eso no fue off, eso fue público. Cuando yo dije lo que dije, se firmaban. Firmaban ellos y firmábamos nosotros. Así que eso fue público, ahí no hubo off. No es que vino Rendo o Mañeto con la señora y con mirada Moreno, blu, blu, blu. Estábamos hablando de eso. Perfecto. De los empresarios. Muy triste, ¿viste? Va a estar muy divertido. Va a estar muy divertido. Va a estar muy divertido. Ya tiene que haber subido el rating. Pregunta, ¿cuánto estamos? No, no, no. Dale, ¿cuánto está? Vamos. Pregunta si subió el rating. ¿Cuánto estamos? Pablo. Qué noche, vamos a... ¿Cuánto estamos? Sí, subió, está preguntando Moreno, ¿subió el rating? Sí. Muy bien, muy bien estamos, muy bien. Bien, bien ahí, bien. Muy bien arrancamos. Yo sé cuál es la diferencia. ¿Cuál? Los peronistas cuando hablamos, hablamos. Y las cosas quedan claras y marcadas. No venimos acá a hacernos amigos, a decir lo que queremos escuchar. Venimos yo a buscar los votos del peronismo. Sí. Y ustedes... Hay peronistas que no. Hay peronistas que vienen un poquito a seducir. No, pero yo estoy hablando de los peronistas. En este gobierno no hay ninguno. Y yo, bien generalmente, yo miro, casi no viene... ¿Pero en este gobierno acá? ¿En este gobierno no hay peronistas? En este casi no hay ninguno. Ah, claro. De los que vienen acá, no. De todos los que vienen acá, del gobierno, no hay ninguno. Saben que se ha venido Aníbal hace rato. ¿Cuánto hace que no viene Aníbal? Aníbal, 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 Aníbal. ¿Pero cuánto hace que no viene? Ah, no, un mes. No, menos, menos. No, no, menos, menos. Pero ahora hay ninguno de los candidatos. ¿Aníbal es el único peronista? De los que estuvo conmigo en el gobierno, creo que quedó él, pero no está muy bien el gobierno. ¿Viste? Es como presidente de una compañía. Pero peronistas. Sabar, digo, de los que pasaron, Victoria Telosapaz, estuvo hace una semana, en cabeza de la lista. No es peronista. Bueno, marido, esa está empezando. Está empezando. Pero esa es una milita. Esa dice que es militante hace muchos años. Del peronismo. Del peronismo. La verdad, la verdad, viste que hay un viejo dicho que dice, más que eso, está la Biblia. Por los frutos se conocerá el árbol. Sí. La verdad que de este gobierno no hay un fruto peronista. No hay un solo fruto peronista. Se está encabezando. Imagínate que cuando le presenta el estudio, dígame las propuestas de la provincia de Buenos ayer, escribió cuatro o cinco propuestas, todas, si no pone La Nación ahora, que fue el diario que la sacó, todas esas propuestas están a tiro de un secretario de Estado, ni siquiera de un ministro. Se olvidó que están en el gobierno. Vamos a hacer esto. Pero si lo puede hacer ahora. Agarra el teléfono, le dice al cercano, che, hace esto, en todo caso al presidente. La verdad, ninguna de las propuestas que han planteado tiene que ver con el peronismo. Pero aparte... ¿Crees que tampoco es peronista? Mira, crees que ya cuando... Porque me he armado algo, ha tenido que ver. Vamos a hacer un pacto. Yo hace la pregunta y hasta que yo no termine la respuesta, porque me desorden a esta altura de la noche, cada vez que voy a respirar, ¡bum!, mantén otra pregunta. Vamos a hacer un pacto. Si no es un lío, yo te escucho, pero si no la entrevista se transforma en un moldólogo. Bueno, es como vos quieras. Y tratamos de que no sea un monólogo de nadie. Si vos querés, no contesto. No, no. Quiero poder preguntarle. No, pero sí, no hay preguntar si es cuándo termine el tiempo. ¿Cuándo termine? Si no hay otro programa... Escuchame, en otro estudio de este canal, o antes o después, hay otro programa donde hablan todos juntos. No, no es lo que toca. Y el día que yo fui a este programa, nos pusimos siempre de acuerdo. Ustedes preguntan lo que quieran. Me preguntan, acá las preguntas, yo no te las pedo. ¿Ya no te gusta este programa, no al crecer al otro? No, te estoy diciendo al revés. Ya hay un programa donde hablan todos al mismo tiempo. No es este. Acá vos preguntás, yo contesto, y hasta que no termino de contestar, si no es muy difícil. Bueno, entonces, vos contesto, te contesto. No, 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 porque lo único que me falta es que después de 30 años... No, 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 como tenés que preguntar, no. Dice, ¿cuándo tengo que preguntar? Pero lógico, no con lo que estoy hablando, es una falta de respeto a mí. Pregunto, Cristina Kirchner, ¿es peronista? Por eso te estoy contestando. El gobierno de ella no tuvo ninguna duda. Ahora, por los frutos se conocerá el árbol. Cuando dijo, no se aumentan las jubilaciones porque estamos endeudados, si hay una definición que no es peronista, es ella. Claramente. Y ahora es responsable de este gobierno socialdemócrata. ¿Qué le vas a decir? No hay alternativa. ¿La Cámpora no es peronista? La Cámpora es una agrupación juvenil donde todavía van a cambiar. Como cambió Massa, ¿cuántas veces cambió Massa? Pero ya son grandes, los chicos de la Cámpora son grandes. Y bueno, Massa también es grande y sigue cambiando. Vos digamos que hoy hasta los 50 y pico podés seguir cambiando. Hasta los 50. Sí, van a vivir 100 años. Toda esa generación van a vivir 100 años. A los 50 ni llegaron a la mitad de su vida. A partir de que arranquemos, ¿por qué empezamos con el chiste? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Para nosotros no todo es rating. No, 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 no. Todo no, pero me parece que es importante. Es importante, es importante. Pero no todo es rating. No, tú lo dices todo. No, no, no. Dices que es importante. Arrancaste con un rating bajo y ya lo subiste. ¿Qué me dijiste cuando estaba a parar ahí? Vamos a subir el rating. ¿Qué dice? Lo vas a subir. No, conté con cuánto nos habían dejado. Y vamos, Moreno, me dijiste a levantar el rating. Estamos levantando el rating. Ya que estamos todos testigos. Pero yo no le dije. No dice que lo le dije. Dice que estamos levantando el rating. Pero están todos testigos. Y que me tenés que dar la gracia que estamos levantando el rating. Vamos, arranquemos, dale. Me llamo Moreno como papá Noel. No sé, el spot que nos sorprendía a todos. El del abuelito. Qué bueno que abraza gente. Qué es eso. Quiero ver si ese es el Moreno Moreno o es el Moreno que en algún momento dice, que intuyo que le debe haber molestado, si lo vio, lo escuchó o se lo comentaron, dice si los candidatos estaban cómodos en un rol que se parecía poco a lo que eran. Y que a muchos nos llamó la atención ver a un Moreno así, en ese estilo, abuelo bueno, abuelo tierno, sobre la imagen que había de un Guillermo Moreno que llevaba con mano dura la Secretaría de Comercio. ¿Lo vemos, Guillermo Moreno? ¿Qué parece? Es tu programa, vos. Ah, no, ahora estaba en duda. No, no, voy a poner la música, yo bailo. Yo estoy invitado. Esa parte no la cuestiones. ¿Lo vemos? Bueno, tú haces lo que quieras. Dale, vamos, lo vemos. Amigos quiere cualquiera, mi tante puede entenderlo, pero no quiere cualquiera, mi tante puede entenderlo, Amigos quiere cualquiera, mi tante puede entenderlo, pero no quiere cualquiera, los compañeros que tengo. Amigos quiere cualquiera, mi tante puede entenderlo, pero no quiere cualquiera, los compañeros que tengo. Pero mismo verdadero, con lealtad, paz y progreso, es de ser gran, pero mismo, que es de lo mismo que acepto. La pandemia siempre unida, esta es la única verdad, la pandemia que lo mismo, juntos vamos a ganar. Igual no era la rosada, era el congreso, ¿no? No, era la rosada. No, 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 perdón, no era, tu candidatura es en las legislativas. Pero es que no te hablé a vos, le hablé al pueblo peronista, y al pueblo peronista se le habla haciendo a la rosada, no se le habla haciendo al congreso. Ah, pero... Vos querés interpretarlo. Pero usted se te había equivocado de... Pero, ¿qué es lo que te pasa? Primero te pensás que nos equivocamos en el expo. No te... No, te pregunté nada más. No, afirmaste, no te escuchás a vos misma, decís que no era la rosada, era el congreso que tenía que ir, porque en la elección... Porque hay tanta gente que se ha confundido del otro lado, que no sabe siquiera qué se vota este domingo, querido Fález y en la ciudad. Esa es tu opinión, a mí no me pasa de ninguno, estoy confundido. Todo me dice Moreno, diputado, es el primer paso para ir a la rosada. Y gracias por decir que el peronismo vuelve a la rosada. Entonces, vos querés... Ah, vos querés ir, vos querés... No, dice, el peronismo, dice. Pero vos querés llevar, digamos, al peronismo a la rosada. Pero no hay duda. Porque decís que hoy no está. Pero claro. Es, 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 es... Y el primer, digamos... Exacto. Y el trafón se dio el congreso. Claro. Entonces, te termino entendiendo la presencia también entendiendo... Claro, pero ¿por qué te cuesta? ¿Se te explica? No, pero ¿sabés por qué te explica antes? ¿Qué? ¿Por qué? Porque no sos peronista. Si fuera peronista, entendés seguir. Pero todos no somos peronistas. No, todos. No, no, esa no. ¿Quién lo dijo? Pero me doy cuenta, si no hubieses entendido el video, el de vos. Ah, claro, lo entendí. Bueno, entonces tienes que ir con un, este, sujito para no peronista. No, no, que tengo que hacer peronista. Vamos a ver si lo puedo hacer esta noche. Bueno, sí, a hablarlo con Juan Domingo, con mi papá. Dale. Bueno, buen nombre es tu papá. ¿Todo bien? Buen nombre es tu papá. Sí, ¿sabés que fue el hijo del primer embajador argentino de Israel, de Perón? Claro. Mi abuelo fue abogado. Porque fuimos los primeros que reconocimos el Estado de Israel. Ahora hablamos en plural. Los peronistas somos los primeros que reconocimos el Estado de Israel. También abrió la puerta por su lado contra un par de nazis que no. No, eso fueron a Estados Unidos. No, acá también. Eso no, pero fundamentalmente a Estados Unidos. Pero mi abuelo también fue abogado sin trato de las hijitas. Pero fundamentalmente los nazis fueron a Estados Unidos. De hecho, si vos vas al museo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, lo encontrás, aquí hizo la famosa B-1, B-2, con el saludo nazi, que fue el que después llevó la Apolo 11 a la Luna. Un par de entronas acá, vamos, se dio. Así que vos imaginate... Un par de 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 un par, ¿quién ha ido a llegar a No, 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 no. Así que ese tema fueron todos a Estados Unidos. Vamos, ¿quieres decir... No, yo quiero... ¿Vos caldo o quieres decir a otro video? Dale. Una pregunta a propósito de los videos, porque se ve un Moreno blando, un Moreno más amigable con la gente, un Moreno más sensible. Ahora, el que lo ha conocido por su gestión en el INDEC, por ir a casos concretos, Moreno en el INDEC, y disculpe que se lo diga así, es sinónimo de Barra Brava. Uno ha visto que cuando usted se fue, se descubrió que la Barra Brava excursionista vendía droga en el subsuelo. Gustavo Noriega presentó un libro crítico del INDEC, apareció la Barra de Chicago y lo liquidó, no le dejó ni presentar el libro. Si no me equivoco, acaba de usted afiliar a parte de la Barra Brava de River, que tiene causas procesadas. Muchas barras, casi todas. Pero, lo que quiero decir es, todo bien con la imagen sensible, el amigo, el abuelo Moreno, el sensible, Barra Brava y violencia, es sinónimo de su gestión en el INDEC, y lo sacaba la fila de su partido. Vamos de vuelta. Cuando vos afirmás la gestión de Moreno en el INDEC, ¿de qué te basas? O ustedes buscan información de la gestión... Cubrí toda su gestión en el INDEC como periodista de Colombia en el INDEC. Usted era secretario de Comercio Interior. No, como decía, su gestión en el INDEC... Usted no tuvo ninguna injerencia en el INDEC, dínalo. No, ninguna, nunca entré al INDEC. No solo no tuve. Cuando entré al INDEC, era estudiante de Economía o recién recibido. Imagínate que... Mientras fui secretario de Estado del Gobierno, o sea, secretario de Comunicaciones o secretario de Comercio, no entré nunca. La barra de excursionistas no entró al INDEC porque usted lo permitió. Pero el que vos podés decir, que decís vos, que la barra... Dice, mirá, ese muchacho Noriega, mirá cómo fue. Venía yo de una gira por Corrientes. Veníamos por la 14 o por la 12. Y la única radio que se escuchaba, hay una altura, que la única que se escucha es Radio Nacional. Y la verdad, bueno, entonces, Radio Nacional... Y justo le estaban haciendo un reportaje a ese periodista que escribió ese libro. Y entonces una vez dice, pero vos sabés que yo un día estaba en el hospital con mi hijo, y viene un señor al lado, con el hijo que también tenía que atender, un hospital público, y le dice, vos sos Noriega, sí. Y vos me has dicho a mí tal cosa, tal cosa, tal cosa. Te quiero explicarlo, vos de casualidad estamos teniendo a nuestros niños ahora, que no fue así, no fue así, no fue así. Yo me enteré de esa historia porque la contó Noriega en Radio Nacional. No porque la contó el otro. No porque la contó Noriega. Entonces, entre las cosas que se dicen, y la verdad histórica, hay una distancia enorme. Mucho, mucho en torno, digamos, a la... Pero, y esto empezó... La barra brava de River, Cavernagodoy, procesado por... No trabajó conmigo. No, no ahora, no lo afilió usted al partido. No, no, ahora, no lo afilió ahora a tu partido. Pero sí. ¿Y qué problema es que lo afilié? No, tal vez tiene una causa por violento. ¿Y qué problema hay? O vos decís que solamente pueden afiliarse a los partidos los que no tienen causa. ¿Vos cómo querés... No tengo una ficha limpia. ¿Cómo querés resolver? Pero no estamos hablando de afiliados del partido, no candidatos. No, está bien, está bien, está bien. A ver, lo que yo te pregunto a vos. Todos los periodistas, coimeros, que vos los conocés... Algunos. Bien. ¿Qué hacemos? Siguen trabajando. Y vos no vas haciendo... Porque cuando vos quieras... ¿Por qué las barrabrabas? Bien, lo primero interesante del programa es que nadie dijo no hay periodistas conmigo. ¿Por qué vamos a salir en una defensa corporativa? Pero, si lo dices, es importante. O sea, es que esa cual expliquemos, la verdad que... Bueno, aparece... Es cualquier signo que quieran los periodistas. Aparece la primera... Con un barrabrabas que tiene causas judiciales... Aparece la primera verdad. Aparece la primera... Hay periodistas que tienen barrabrabas en el partido. Esa es la primera verdad que se mantiene. Pero vos, yo tengo ciudadanos. Vos decís que son barrabrabas y nos entendemos. Yo tengo... Porque no hay un delito que diga barrabrabas. Vos decís... Son gente con delito, mientras... Incluso, aunque pierden los derechos civiles en algún momento. Ahora, para ser afiliado al partido, no hay ningún problema. Ahora... Más de asumir estando procesado. Por eso. La presidencia era nacer. Imagínate. Ahora, si vos querés resolver el tema del fútbol, hay dos temas. Que de dos maneras, no hay muchas más. O es un tema policial, o es un tema de diálogo y de si queremos que vuelvan las familias al fútbol. Yo creo, y ya lo hice en el mercado central también, que hay posibilidades de generar acuerdos. Algún periodista me dijo, no, pero no sé. Mirá, hay posibilidades de generar acuerdos. O sea, vos lo estás reinsertando en la sociedad de los barras. No. Vos lo que vos llamás barras, que son hincha y que la verdad le dan colorío al fútbol, a veces y otras veces se le va la mano. Sí. Se le va la mano. Yo quiero, yo quiero, yo quiero que vuelva local y visitante al fútbol. Quiero trazar una raya, decir, muchachos, estas son las reglas de juego para volver al fútbol y para eso no es con la policía. Eso me parece que hay una mesa, nos podemos encontrar, podemos hacer, y casualmente hay acuerdos de estos que vos decís barrabrava entre comillas, para que eso sea así. Ahora, yo te acepto que vos digas un camino. Dejame que se lo digas el mío. Y en todo caso, lo vemos al final, si resultó o no resultó. Ahora, no estábamos hablando de eso, estábamos hablando del INDEC. No entré nunca, no fue mi gestión, nunca intervenimos en el INDEC. Nunca hubo barrabrava. El único que interviste. Que se quiso reinsertar dándoles trabajo en el INDEC, por ejemplo. Pero sí. Ah, pero si te dicen que se encontraron en un hospital. Y te hablaron, a la periodista anterior. Un candidato de trabajo para barrabrava. Sea el INDEC, sea su partido, sea el mercado central. Pero un partido no es trabajo. No, pero digo, los reinsertan. Pero es lógico, ¿qué querés? Y vos, ¿qué harés tu propuesta? ¿No reinsertarlos? No, no, no. ¿Pero lo insertó en el INDEC? No, en el INDEC no. Uno que él cuenta, uno, que él cuenta una versión que no es excursionista, sino Chicago. El excursionista vendía droga en el subcuello. La verdad que desconozco. ¿Había entrado en su gestión? No, en mi gestión no. ¿Suggestión en el comercio interior? Pero si usted tenía la chance de reinsertar barras en el INDEC, pero no era su gestión, no era su gestión. No era de ninguna manera barra. Uno, uno que corregí, lo que pasa es que no escuchás cuando te corrijo. Parece que se pusieron de acuerdo. No escuchás cuando hablamos. Tal vez no escuchás. Este Moreno, cuando se presentó la elección en la ciudad, no pasó las PASO. Tal vez la gente no le cree. ¿Cómo no pasé las PASO? Saqué 3%. En el 2017. Saqué 3%. No pudo pasar el piso. O sea, cuando... No, 3%. 3% saqué. 3%. Dígale que se dio 3-0-1. Tal vez la gente no le cree, Moreno. Por eso saca tan poco, aunque es el rey del peronismo. No, pero ¿por qué hiciste muy poco? Para mí sacar 70.000 votos, ¿cuántos sacaste vos? No me presenté. Y entonces... Cuando vos te presentes y saques más que yo, tenés autoridad para hablar. Si no, ¿desde dónde hablar? Ah, o sea, únicamente le pueden preguntar los periodistas que se presenten de la campaña. No dices preguntar, afirmar. No dices preguntar, es afirmar. Pero cuando afirmase, la gente no le cree. Pero eso que lo puede decir alguien que sacó un voto. Él dijo, tal vez con ese número de votos, lo que no se está representando es la elección que la gente está haciendo sobre el voto. No, pero está perfecto. Pero no le está planteando. Para mí es un montón de votos. Para ustedes no. Pero yo te pregunto, mira. No, pero no alcanzaron. Pero escúchame, si yo saqué más voto que el rating que tenías en el programa cuando empezamos. Entonces directamente con ese rating tenemos que cerrar el ritmo. Pero es medio ridículo el paradigma entre el periodismo. Y los periodistas... No, pero no lo digo yo. No, pero lo ponés... No puede decirme ridículo a mí. No te estoy diciendo ridículo. Estoy diciendo el planteo que estás haciendo. Si hay periodistas colineros, entonces yo puedo poner barras en el... No, pero yo no dije eso. Pero no dije eso. Nosotros no teníamos que pueda haber periodistas colineros, pero no es nuestro caso. Pero yo no dije eso que vos decís. No, pero... Andá para atrás y vos también el periodismo le dice eso. La cinta, González... Como vos ponés periodistas colineros, yo... Pero eso no conocen periodistas colineros, sino los andan buscando. Yo en la lista tengo... Ah, no, pero... No, pero es difícil. No, pero es difícil. No, pero es muy pronto eso. Yo no dije que porque hay periodistas colineros yo puedo poner. Dice algo muy clareto. Mirá, los ciudadanos tienen derecho a participar. O sea, entre comillas, barra, barra, vámonos. De la misma manera que periodistas colineros siguen estando en la televisión. Eso dije. Eso dije. No tiene nada que ver con lo que dijiste vos. Bueno, pero es un paralelismo que no... Pero cómo no, el periodista colineros sigue estando o no trabajando. Sí, ustedes lo conocen y sin embargo sigue trabajando. Si un periodista colineros sigue trabajando, ¿por qué vos no vas a tener un ciudadano en el cual se le presenta la propuesta de volver al fútbol en un marco de consenso? Es decir, niña, muchachos, estas son las maneras en que nosotros vamos a jugar. Pero un ciudadano que vive por los antecedentes... No, no, pero no... Ningún antecedente. Disculpe que lo interrumpa, Moreno. Entiendo todo su análisis. Acá lo relevante, y esa es mi pregunta y el fondo de la cuestión, es que usted, por su trayecto en la función pública ligado al INDES, por su trayecto... No, ligado a ningún, cero. Su trayecto es hacer política con violentos. Eso es lo que yo veo cuando usted... Después lo llena de piripipí en tono al barra brava, que tiene derechos políticos, al barra brava, lo que sea. Pero yo lo que estoy escuchando es una persona que trata de justificar con los periodistas coimeros, de acá para allá, lo que uno ha visto, hablando con los empleados del INDEC, que se bancaban a los barras apretándolos, lo que uno escucha es la justificación muy banal de alguien que hace política apoyado en violentos. Usted dice para reinsertarlos, etc. Yo lo que le transmito es esto. La verdad que no. No es lo que vos decís no se sustenta en la realidad. Vos lo decís porque tú sabrán los intereses ocultos para que vos digas eso. Yo no lo puedo negar. O sea, vine acá, yo no pedí que ponga ese reportaje, me invitaron, vine, ustedes ponen la palabra. Lo que vos decís es falso. Está mal. No es la verdad histórica. ¿Listo? Estás mintiendo. Vos sabrás porque lo sabés. Yo me terminé siendo amigo de un patoica de Moreno que me clavó un codazo en Tecnópolis un día que me acerqué y Moreno me dice, bueno, sí, se nos va la mano a veces. Esa es mi experiencia. De haber tratado de hacer una nota cuando él era secretario de Comercio. De que me cajaran a codazos en Tecnópolis y yo después teniendo la revelación. Yo invento. Yo estoy mintiendo. Vos estás inventando. Yo no estoy inventando disparadamente. Pero yo no tengo problema, vengo atrás porque está mintiendo. Pero es lo que está diciendo uno de los periodistas más reconocidos del área de Policía y de Economía. Pero escuchame, los reconocidos somos todos. ¿No sabías que en sus horas saliera a decir que hay intereses ocultos tal vez? Y capaz que sí. ¿Por qué yo no tengo derechos? ¿Hay periodista coitero porque no puede haber acá? ¿Pero no sería lo más raro que usted opere de esa manera conociendo lo que fue su tracción para la función pública? La verdad es que no conoces nada. Si acá es la primera vez que vengo. Vos no conocés nada. Toda mi carrera. Y el problema empieza. ¿Usted se cree que nosotros empezamos a hacer periodismo en este programa? Claro, dama, Moreno. ¿Qué queramos? Si te voy a contestar, si no me interrumpís cuando hablo. Si no, no contesto, yo no te contesto. Haga lo que quieras. Listo. Oye, tú estás haciendo lo que quieres. Preguntale. Yo siempre hago lo que quieres. Preguntale. Oye, lo que pasa es que me enseñan las comunidades. Preguntale. Preguntale. Si no está dispuesto a responder. No, yo te voy a responder todo. Lo que no tienes, te doy derecho a que me interrumpas cuando hablo. Es lo único que hago. Dejá lo que te pregunto. Dejá lo que te pregunto. Entonces está claro. No te doy derecho a que me interrumpas cuando estoy hablando. Después me podés preguntar todo lo que quieras. Yo le voy a interrumpir todo lo que me parezca. Bueno, entonces no te voy a contestar la educación. No te contestes. No te contestes. Si vos me vas a interrumpir, si eres irrespetuoso, no te voy a contestar. No te contestes. Es irrespetuoso es usted. No, vos sos que interrumpiste al que está hablando. Que te diga a nosotros como si estuviéramos ocultando algo, como si estuviéramos mintiendo. Sí, dando a entender además que somos coñeros. No, que hay intereses ocultos detrás de esta planta. Quizás, quizás, quizás. ¿Con qué tipo de periodistas o con qué tipo de gente se está acostumbrado a un millón? ¿Con qué tipo de gente se está acostumbrado a un millón? No, todos los que tienen un coñero. No, con sé con qué periodistas trato. Pero lo que pasa, a la gente de los que va a hablar le importa un poco la discusión que tenemos con los periodistas. Lo que quieren saber es a quién van a votar, cómo lo van a votar, cómo va a pasar con el bolsillo. ¿Pero para qué volvemos a INDEP? Porque usted está presentando barra bravas en su lista. ¿Y cómo no lo voy a preguntar? ¿Cómo es mi lista? ¿Dónde está en la lista? En su partido político que está en principios y valores. Entonces, tenés que hablar con precisión. Bueno, su espacio es para que le pide el voto, lleva barra bravas en su lista. Pero no hay duda, no solo de ahí. Casi todo el fútbol de la celda. Y están las fotos públicas. No hay ningún inconveniente. Si vos considerás que no tienen que estar en los partidos, es tu problema. Me parece bien que lo harán de los partidos. Para mí sí tienen que estar. Y lo justifico. Y digo que tienen que estar. Y más, vamos a ser parte de la sorpresa, porque somos de los pocos que cuando hablamos, hablamos, no le decimos lo que quieren escuchar. Ahora, esta posición, digamos, este tono, esta forma, ¿no está un poco perimido, digamos, en el sentido de que la gente está angustiada, estamos todos cansados, estamos todos con la mecha muy corta? ¿Tienen ganas de escuchar a políticos en este tono? Pero no hay duda, ¿sabés qué quiere ganar a la gente? No, 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 si lo supiésemos la verdad. Bueno, pero yo sí, si para eso hago política. ¿Pero podés saber lo que quiere la gente? Claro, al menos la parte que yo entiendo representar, que es el peronismo. Está harto de que vengan al programa y le hagan sonrisitas cuando ustedes hacen preguntas que no son para responder con sonrisa. Cuando me dicen, se dice... ¿Pero nosotros somos tres pelotivos que nos quedamos con las sonrisitas que nos ponen? No, yo no dije que son tres pelotivos. No, pero no, 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 no. Yo tengo que hacer las cosas que... Yo no te dice pelotinas. No, no, estoy diciendo que frente a la sonrisita del otro, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos y no preguntamos? No, 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 al revés, digo. No me escuchás, te pusiste nervioso en el... Yo hice exactamente al revés. Están cansados de que ante preguntas difíciles de ustedes, de este lado se hagan sonrisitas, de este lado, no de ahí. Y no nos quedamos con las sonrisitas, repreguntamos. Pero lógico. Claro. Pero siguen con las sonrisitas de este lado. Entonces la gente no... Pero yo pregunto por el estilo, digamos. Por eso le pregunto por el spot. Pero qué te estoy contestando. Pero te pregunto lo siguiente. Vos en algún momento, o asesores, te sentaste a decir, este estilo al que venimos hablando, de tanta violencia... Le gusta. A la gente le gusta. Pero es lo que te estoy diciendo, pero no me escuchás. Pero entonces no entiendo nada. Y si yo no digo que entendés. Ah, bueno, no, claro. Precisamente digo que no entendés. Claro, no entiendo nada. No, no dice nada. Dice, no, esto no entendés. Es la tortura. Yo te estoy diciendo, la gente del otro lado... Sí. Le gusta este estilo. Pero claro. ¿Por qué? Porque están hartos de la hipocresía. Están hartos de que ustedes pregunten, filósofos como es este programa, y de este lado dan su risita para quedar simpático con ustedes. Y no vine a quedar simpático con vos. No. Ni con él. Vine a plantear mi verdad. Y en mi verdad, esto les gusta. Porque cuando dicen, mira, la verdad que está muy mal lo que usted dice. Él mintió. Y como mentió, desde mi humilde opinión, yo le tengo que decirme, ah, vos mentís. Cuando tú hiciste el programa, y vos decís, usted tiene un nieto si te va... Ah, ese estilo abuelo no tiene nada que ver con el moreno que yo conocí. Pero yo te digo a vos, si no me conocías, no, es la primera vez que nos vemos. Y entonces, ¿por qué opinás? Bueno, no tiene nada que ver con el moreno que estamos viendo esta noche. Pero sí, es el mismo. Es el mismo moreno. ¿Les parece que es el mismo? Pero es el mismo moreno. Claro que sí. No sé si es el del spot, es el mismo de siempre. Es el mismo moreno de siempre, exactamente, y en eso coincido con él. Lo que pasa es que el de siempre de él no es el de siempre mío. La criterio que tenemos del de siempre, vos imaginate que si algo tengo que conocer yo, me diga. Yo te digo a vos, ¿sabés qué oficio tengo? ¿Sabés? ¿Qué oficio tenés? Bien, vendedor. ¿Vos conociste algún vendedor malhumorado? Muchos. ¿Sí? ¿Y qué vendías? Sí, mucho. ¿A quién conociste? A mi abuela vendió cuero toda la vida. Muy bien, ¿qué tenía? Un machoreo, una distribuidora iba a vender, le venían a comprar, ¿qué tenía? ¿Cómo era el negocio? ¿De mi abuela? No, no sé, no tengo nada que comprar. Bueno, muy bien. Vos decís que conociste una vez. Yo, vendedor, que aceleró que fuera a entrar en el negocio, por una cosa que te vengan a comprar. Sí. Y vos tendrás, la vas a gastar. Si vas a vender flores en el puerto, después vendrán cuero en cualquier día. Muy bien, pero cuando iba a vender flores en el puerto, yo no creo que fuera de mal humor, ¿eh? No creo que fuera de mal humor. Sí. Porque el vendedor, cuando va a entrar un negocio, no puede entrar de mal humor. Pero dicemos, vos entendés, digo, vuelvo a este estilo. Yo entiendo todo, ¿eh? No. Y la que no entiende nada es eso. No, de este tema no. No, de este tema no. Sobre mí, y sobre lo que estamos hablando, decididamente no. Está abierto. Eso es lo que te pregunto es, ¿cuál es la diferencia? El molno, o por ahí, cuando arranqué el programa, lo que dije es, es un hombre que está lleno de mitos, digamos, parte del historio del mito. Cuenta Jairo, que cuando trató de entrevistarte, lo primero que tuvo fue un codazo, un pato de la barra, y lo dijo que no. Es así como dice él. Era el tecnópoliseno de gente. Bueno, está bien. Me gusta porque primero desmiente y luego va reconociendo. No, no tiene nada que ver. No, dice entrar a un barra. No, eso con la barra no tiene nada que ver. No, lo reinserto. Primero desmiente y después reconoce. No, no es cierto. Lo tengo que reconozca nada. No, no, no. La famosa historia de recibir empresarios con un arma sobre la mesa. Muy bien. ¿Verdadero o falso? Pero falso. Si no, te vuelvo a decir. Si no, durante los cuatro años del inútil de Macri hubiesen hecho la denuncia, hubiesen ido a la justicia. No podían tener miedo, digo, pregunto. Pero cuatro años de Macri, ¿cómo? No podían tener miedo que la represaria de la denuncia no se pudiera hacer peor. Si me estaban buscando, pero si me estaban buscando por todos lados. ¿Cómo represaria? ¿Qué represaria? Van y hacen la denuncia y se investigan. Van y hacen la denuncia y se investigan si es un delito de acción pública. Van y hacen la denuncia y se investigan. No la hizo nadie. Pero aparte, te aclaro, poner el arma en la mesa cuando era secretario de Comunicaciones o secretario de Comercio. Perdón, me estaban hablando en la cucaracha. Viste que a veces me pasa que se me cruzan los cables. Vamos, no, pero puede ser. No, no, pero en eso está bien. En eso está bien. El arma arriba de la mesa. Sí. Cuando era secretario de Comunicaciones o secretario de Comercio. De Comercio. Bien. ¿Sabes cuándo escribió Berbisky esa nota? Que fue la única vez que se escribió. Sí. Cuando era sobre mi actuación en la Secretaría de Comunicaciones. Durante la Secretaría de Comercio no hubo una, no solo la nota escrita sobre eso. Eso está escrito, escrito por Berbisky en página 12, que lo único que nos falta es creerle a Berbisky, ¿no? Horacio Berbisky, no se le puede creer lo que escribe. ¿Quién sería yo secretario de Comercio en el medio de las Pascuas? O sea que hubo muchos feriados. Y él aclara en la nota que es por mi actuación el secretario de Comunicaciones. Con lo cual, ni siquiera se le echó a Berbisky. Porque me hubiesen dicho, no, él te acusa por comunicaciones, no por comercio. Ni siquiera se tomaron el trabajo de leer la nota de página 12. Entonces es muy difícil esto. Porque yo tengo que explicar que es falso contra una noticia que repiten sin haber leído la noticia. Porque te lo vuelvo a decir, Berbisky, la única nota que sacó sobre ese tema. No era cuando era secretario de Comercio, sino cuando era secretario. No, era ya secretario de Comercio. Pero habla de cuando era secretario de Comercio. Y vos imaginate que ahí son 10 empresas. No. No, cientos de miles. Pero nunca recibiste a nadie con un arma arriba de la mesa. Pero, ni en comunicaciones, ni en comercio, pero en comunicaciones, si tuvieran necesidad de averiguar, lo que hacen es llamar a 10 presidentes de la compañía, Telefónica, Telecom, Simens, Alcatel, 10 llamados. Y con eso alcanzaba. Y esa noticia se caía por precio propio. Ahora, seguramente algún interés sabrá que no hacen ni un trabajo ni el otro. Y sigue dando vuelta la historia. Ah, porque, escúchame, eso fue 2006, pasaron 15 años. Mirá que hay tiempo para hablar con 10 personas. Con uno por año te sobraban 5 años. Bueno, entonces, y aparte, lo es... No sos un tipo violento. Pero de ninguna manera. De ninguna manera. porque no quiero, digamos, este es un programa que hacemos junto con Javier Calvo y con Javier Estracha y la verdad es que no quiero que se retire, digamos, sintiéndose ofendido, bastardeado, ninguneado en su rol de periodista, ninguno de mis compañeros. ¿Te puede preguntar Javier Calvo y contestar, por favor? Sí, claro. Siempre que no me vuelva a interrumpir mientras estoy hablando. No, no pregunto condicionado. Le paso el... Pero mismo que vos estás pendiendo electoralmente. ¿Sigue existiendo? Sí, claro. Claro. Pero son pocos por los que te votan a vos. Bueno, veremos ahora en la elección. Veremos. Yo te pido que no hagas... No, por los que te han votado hasta ahora, digo. No, hasta ahora fue una elección. En el 17, con 45 días de campaña. Pasé las paso, porque saqué 3% en la capital federal. ¿No? en la capital federal. ¿Está bien? Así que yo te diría que me parece que lo tenés que... Las conclusiones sacarlas después. Y puede pasar lo que vos decís o no. En todo caso, me tendrías que preguntar a mí cuál es el criterio de éxito de mi campaña. Criterio de éxito de mi campaña es organizar el peronismo. ¿Conseguimos organizar el peronismo a la provincia? Sí, estamos en todos los distritos. Segundo criterio de éxito. Mientras el gobierno trata de perturbar la doctrina, nosotros lo que hicimos es hacer una campaña doctrinaria. Solamente con esos dos hechos yo ya me siento exitoso. Yo participé de un proyecto colectivo. No tengo necesidad de tener protagonismo. Ya estuve en todos los lugares que la vida me permitió estar. Ante el fracaso de este gobierno salgo a reivindicar el peronismo. A vos te puede parecer que eso está mal. A mí me parece extraordinario. Un gobierno que dijiste que no tiene presidente peronista. No, no es peronista. Entiendo que vos acompañás pero que no es digamos parte de tu campaña pero me llamó la atención una frase que dice al final no vamos a entrar en lío con las bandas pero el del indio Solari ¿lo podemos ver por favor? Te estiro un poquito el del indio Solari que particularmente tiene una parte que dice elició al peor o Cristina elició al peor y entiendo que vos decís bueno este no lo armé yo pero si le dicen los compañeros me envuelvo a estea. No sé si no me acuerdo el del indio. Lo miramos juntos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No lo volví No lo volví Y ahora gobierna un progresista Por eso me ha visto el delina razón y me ha detido al peor No me vas a creer lo que te digo. No lo había visto. Lo acabo de ver me parece extraordinario. No, somos más de creer que vos, digamos. No, pero no, ahora sí yo le mandé uno a tu productor que me pareció fantástico que me mandaron a la noche que era sobre el fondo No, pero este primero sobre este no lo hice yo No, pero lo acabo de ver porque me parece bárbaro extraordinario Ahora gobierna un progresista Cristina eligió el peor ¿Te refiere a Alberto Fernández? ¿Vos estás convencido de eso? Claro, lo dice el día que lo eligió hace dos años atrás El día que lo eligió yo fui a Crónica a la tarde estuve como dos horas y dice Cristina eligió el peor Ahora después dos años después te diste cuenta que es verdad ¿Por qué es el peor? Porque es el peor No hay nadie mejor No, bueno Porque es un muchacho que conceptualmente Estamos hablando del presidente de la nación Sí, es un muchacho que conceptualmente es socialdemócrata Por lo tanto las decisiones que toma desde su marco teórico son erradas Como fue horrible el gobierno de Alfonsín y horrible gobierno de De la Rúa dos gobiernos socialdemócratas anteriores a este Es así de fácil y esto fracasó ¿Y por qué te has ido conociéndola? ¿Hace mucho no hablás con Cristina César? Sí, hace mucho ¿Por qué? Pero la conociste mucho Sí, la conocí no sé si es mucho pero la conocí sí, trabajamos como seis años seis años y pie Bueno, trabajaron juntos Sí Y no mucha gente trabajó, digamos tan codo a codo con Cristina Fernández de Kirchner ¿Por qué crees que lo eligió? No, no sé A esta altura casi que no sé obviamente con mi esposa hace 20 años que estamos pero a veces me sorprende imagínate Cristina no tengo idea no me puedo meter en su psiqui ¿Por qué lo eligió? No lo sé No tengo idea Esa lo explicó en una tarta me parece Sí, pero vos estás convencido digamos que este spot de Kirchner no lo dice pero suscribo pero si son mis palabras ¿Algo? ¿Usted traiciona alguna bronca personal con Alberto Fernández? No, ninguna nunca le presté plata nunca compartimos una cena nunca me devó me quedó que yo pagué un café y él no casi no tuvimos nos conocemos de la política pero no tuvimos ningún diálogo personal nunca no me acuerdo de haber cenado con él por ejemplo o haber estado en una fiesta nunca y si tu gestión me imagino que vos la reivindicabas yo salía de la secundaria y de la entrada en el mismo colegio así que tampoco coincidimos pensame en el eventual votante tuyo que reivindique peronista o que reivindique tu gestión en comercio interior en su momento ¿Por qué Cristina te limpia del lugar si tu gestión era buena? ¿Por qué decís que me limpia? Bueno te manda decorosamente a Europa pero que esa no es la verdad histórica ¿Por qué decís afirmar cosas que no sabes? Bueno es mi postura de lo que pasó cuéntenos ustedes Bueno muy bien pero ¿por qué no preguntás en vez de afirmar? O no fue una afirmación Dale en la última 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 ¿Por qué no te dejó en el cargo y te mandó la verdad histórica es esta 2011 yo me iba del gobierno me había despedido si vos si vos eras el periodista que cubría todo tenés que saber el juicio del 2013 2011 me iba del gobierno me había despedido de todas las áreas de todas de todas me iba se produce tres meses antes de que yo me fuera la corrida cambiaria que inició Britos presidente del marco Macro lamentablemente fallecido agosto del 2011 empieza la corrida tan diaria que acordás bien 27 de octubre se traslada el féretro de Kirchner desde un nicho a la bóveda donde está ahora me llama Cristina y me invita para ir fuimos muy poquitos muy poquitos yo tuve el honor de ser invitado viaje de vuelta un avión un avión de la flota presidencial pero el más pequeño digo hay funcionarios y digo terminen con esta corrida cambiaria porque es un mamarracho estaba marcó el pone en el banco central tenemos que ir cerrando porque no vuelve programas un vudú ministro de economía terminenla por texto de brito ese sábado eso fue un jueves ese sábado me llama Cristina y me dice que es esto de la corrida cambiaria le digo es así 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 el lunes la termina ahí es cuando empecé con los famosos 12 ángeles y me dice y ahora no se va se queda dos años más ahora no se va se queda dos años más dos años más del 11 cuando es ya estaba acordado que me iba no me limpió ni nada por el estilo dice moreno muchísimas si está bien si está muy bien vos no yo tú el rey como si vos está bien bueno que hay que votar por suerte nosotros volvemos mañana que hay que votar a las 22 que hay que votar que hay que votar la 314 los peronistas por favor todo este programa me lo aguanté para hablar con ustedes ahora en adelante los peronistas votamos en la próxima elección la lista 314 los peronistas votamos peronistas gracias les salen feliz año nos vemos mañana a las ¿estás seguro? no tenés ningún interés de estar a las 10 acá seguro listo gracias moreno hasta luego no tenés ningún interés Gracias.